Se sale de control la celebración de campeonato. Se registraron dos tiroteos en el centro de Milwaukee durante los festejos multitudinarios del campeonato de la NBA ganado por los Bucks de Milwaukee hoy por la madrugada y dejaron como saldo tres personas heridas, informó la policía. Los disparos se produjeron alrededor de las 12 y 42 de la mañana en dos lugares cerca de la calle Water. Un reportero de la televisora WICN estaba transmitiendo desde la escena cuando se escucharon varios disparos y la gente empezó a huir. Los hechos sucedieron al otro lado del río Milwaukee en el estadio Faisal Forum donde se jugó el partido y la plaza Deer District donde unas 65 mil personas se habían congregado para una fiesta al aire libre. Y la arteria principal de la zona es una calle de bares y restaurantes, así que se salió de control por completo la celebración en Milwaukee, pero los Bucks son los nuevos campeones de la NBA. Recuerden sintonizarnos todos los días a las 3 de la tarde por todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Mi nombre es Edwin Ramos y esto fue Alto Rendimiento. Mi nombre es Edwin Ramos y esto fue Alto Rendimiento.